Aquí la noticia de último minuto es la entrada de las tropas especiales rusas a Kiev con bombardeos sobre la ciudad. Según reportó el diario Español Vanguardia, lo han hecho a través del distrito de Ovolón en el norte de la ciudad y a unos 10 kilómetros del centro y del parlamento ucraniano. Doctor Fernando, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya ha dicho que está dispuesto a negociar con Rusia para alcanzar la paz, pero las declaraciones del ministro de Exteriores rusos, Erguéi Lavrov, muestran otras intenciones, pues este ha dicho que la única intención de Rusia es liberar a los ucranianos de la opresión. Un claro mensaje de que esperan derrocar al gobierno de Zelensky. Además, doctor Fernando, compañeros, ya se han cumplido un poco más de 24 horas desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania y el primer balance dado por el ministro de salud de ese país, Víctor Eliashko, da cuenta de 137 ucranianos fallecidos y más de 300 heridos. Aunque, bueno, aclaró que podrían ser muchos más, pues hay dificultades de comunicación entre las ciudades. Tampoco se conoce a ciencia cierta cuántos de esos 137 fallecidos son civiles y cuántos son soldados. Adicionalmente, también el ministro Lashko hizo un llamado a la población para que se dirija a las afueras de los hospitales para donar sangre, si su salud se lo permite. Y a quien necesite atención médica, pues no dudar en ir a buscarla. También ayer, doctor Fernando, veíamos a miles de ucranianos saliendo de Kiev y de otras ciudades del país, tratando de llegar al oeste, especialmente a la frontera con Polonia, que es un país que sí es miembro de la OTAN. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la CNUR, al menos 100.000 ucranianos han sido desplazados en menos de 24 horas, teniendo que abandonar sus hogares debido al ataque militar ruso. La CNUR, doctor Fernando, también confirmó que otras miles más han cruzado la frontera, países vecinos como Moldavia, como Rumania, como Hungría y como ya les decía Polonia. Sin embargo, esta organización admitió que ha sido muy difícil hacer un seguimiento de los movimientos de la población. También la Unión Europea ya se está preparando planes, ya está preparando planes de apoyo para los países miembros que van a recibir la oleada de refugiados ucranianos, que saldrá debido a la invasión. Por ejemplo, aquí en España, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya ha puesto a disposición el centro de acogida de las Caracolas, que está ubicado en Vallecas y que cuenta con 80 plazas, pero que podría ampliarse para recibir mucho más refugiados. También, doctor Fernando, diferentes países del mundo están haciendo gestiones para sacar a sus ciudadanos, como es el caso de Colombia. El presidente Iván Duque y la vicepresidente y canciller Marta Lucia Ramírez confirmaron una activación del protocolo de asistencia para estos 68 ciudadanos colombianos que se encuentran en Ucrania. Y el presidente Duque también dijo que está en conversaciones con otros países que puedan facilitar su salida, como Polonia o Rumania. Ayer, en un mensaje a la nación, el presidente de Ucrania ha dicho que su país se ha quedado solo para hacer frente a la invasión de Ucrania y que no ve nadie dispuesto a luchar junto a ellos ni tampoco ve disposición para que su país sea adherido a la OTAN. También agregó que el plan inicial era salir de Kiev con su familia, pero que no lo hará. Recordemos que ya hace unos minutos han llegado las tropas rusas a Kiev y bueno, él considera que el gobierno de Vladimir Putin lo ha identificado como el objetivo principal para destruir políticamente a Ucrania. Por ahora, doctor Fernando, no ha habido un pronunciamiento contundente ni de la OTAN ni de Occidente sobre lo que harán para apoyar a Ucrania, más allá de haber condenado el ataque y de aplicar algunas sanciones a Rusia, aunque Estados Unidos y el Reino Unido ya han enviado ayuda militar a ese país. Les seguiré informando de lo que suceda en esta guerra en la que ya estamos en el este de Europa.